Déjame vivir libre como la paloma Que alidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir libre, libre como la paloma Como el aire, me enseñaste a volar Y ahora me cortas las alas Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre, libre como el aire Déjame vivir libre como la paloma Déjame vivir libre como la paloma Que me vuelva la vida Pero a mi manera Pero a mi manera Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre Pero a tu manera Y volverás a ser yo mismo Que tú vuelvas a ser tú Libre 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 como el aire Y volverás a ser yo mismo Pero a mi manera Y volverás a ser yo mismo Pero a mi manera Pero a mi manera Y volverás a ser yo mismo Y volverás a ser yo mismo Y volverás a ser yo mismo ¡D ensemble! Y volverás a ser yo mismo Lhalv Gracias por ver el video.